Estuvimos frente a frente sin poder decirnos nada Una voz entrecortada por las lágrimas Esta vez he decidido ya no vete nunca más Y aunque muera de tristeza si tú aquí no estás He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás De sacarte de mi vida, de volver y me enamorar Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás De sacarte de mi vida, de volver y me enamorar Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Pero te amo, te amo y me duele terminar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Te amo, te amo y no te puedo más Te amo, te amo y no te puedo más